Las campañas electorales ya arrancaron y señores, voto masivo para Morena. Mexicanos y presontabasqueños espero que tengan un excelente inicio de semana. Señores, dio inicio a las campañas electorales, ya dio inicio. Y con ello, también dieron inicio los ataques hacia Morena, hacia la 4T, en especial hacia nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, intelectuales, comunicadores, escritores, periodistas, radiodifusoras, periódicos, televisoras, etcétera, 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 etcétera. Señores, todos ellos ya se unieron para atacar a la Cuarta Transformación. Ya se unieron para convencer al mexicano de que ya no le den su voto a Morena. Y señores, yo les voy a decir que, o sea, tuvieron tanto tiempo, estas personas que ahorita se creen defensores del pueblo, estuvieron tanto tiempo en el gobierno y no hicieron nada por nosotros. Todas las cosas en la actualidad están más caras. Esto por culpa de ellos mismos. Y hoy, culpan de que el gasolinazo, supuesto gasolinazo que se está dando a conocer en este sexenio, que el cual no lo es, señores, dicen que es culpa del presidente López Obrador. Le están exigiendo a nuestro presidente que baje el precio del combustible. Las mismas personas quienes apoyaron las reformas estructurales, las reformas energéticas, esas mismas personas son las que le están exigiendo al presidente que baje el precio de todo. Cínicamente e hipócritamente están gritándole eso a todos los mexicanos. Pero, señores, ya los conocemos y hay que seguirlos exhibiendo. Sabemos que, como se los digo, las campañas electorales ya dieron inicio, y también dieron inicio a los temas de desprestigio, atacar al presidente López Obrador, porque ese es su único objetivo. No les interesa el bienestar de los mexicanos. El reforma, así como muchos periódicos de la derecha, están dando a conocer una nota que para ellos es una nota bomba, y es para demostrarle al mexicano de que el presidente siempre está mintiendo. Señores, todo lo que va a sacar la derecha para hacerlo una bomba, señores, ellos no lo van a explicar, no van a decir cuál es el problema, o por qué se generó eso, nada. Nada, solamente van a señalar que por culpa de él, por culpa del presidente López Obrador, todo está muy mal en nuestro país. Pero, señores, ellos no les van a explicar por qué no les interesa. Bueno, la nota que está dando de qué hablar es lo siguiente, y dice así, el reforma es quien está dando a conocer más esta noticia. Tras 26 meses en la administración de AMLO, la deuda externa del gobierno federal se incrementó en 22.332 millones de dólares, un 46% más que la generada en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto. O sea, esa es una bomba para ellos. Y algunos periódicos también están hablando de ese tema, pero lo están explicando de una manera detallada. Y esto es lo que les voy a leer de otro periódico. Durante los primeros 26 meses en la administración de Andrés Manuel López Obrador, la deuda externa del gobierno federal se incrementó en 22.332 millones de dólares, un 46% más que la generada en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto. En términos de monto, la diferencia entre el aumento de la deuda de AMLO y Enrique Peña Nieto es de 7.030 millones de dólares. Carlos Vázquez Vidal, analista del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, señaló que cinco factores, cinco factores, han contribuido al alza en la deuda externa por parte del gobierno. La amortización de la deuda, los apoyos a Pemex, la baja en la tasa de intereses a nivel internacional, la caída en los ingresos presupuestarios por el COVID-19 y la falta de ajustes al gasto gubernamental. El gobierno anunció una medida para que Hacienda emitiera los instrumentos de deuda por Pemex para pagar su deuda, debido a que Pemex perdió su grado de calificación y le cuesta más trabajo conseguir financiamiento y al mismo tiempo es más caro. Entonces lo que vemos es una disminución en la deuda de Pemex y un incremento en el gobierno federal. Vamos a hacer una pausa. El presidente, lo que le cuesta, bueno, más que nada, el presidente, lo que él quiere y lo que está haciendo con Pemex, señores, es una estrategia que al igual nadie lo entiende. Pemex está siendo rescatado. Falta poco para que prácticamente Pemex quede limpio. Y señores, y con lo que se dio a conocer ya hace varios días, que en el estado de Tabasco, en mi estado, se encontraron más yacimiento de petróleo, señores, una vez que esté la refinería y una vez recuperado Pemex, lo que vaya a generar Pemex es para pagar también lo de la deuda que se ha estado generando. Es lógico. Pero esa deuda, señores, va a quedar limpia y va a quedar más dinero para seguir sacando adelante a nuestro país, si me entienden. Al final de cuentas, Pemex es quien va a ayudar a nuestro país. Ahorita, en estos momentos, nuestro país está ayudando a Pemex para que se recupere. Y una vez recuperado Pemex, porque eso sí es de a ley, señores, va a estar recuperado Pemex. Pemex, al final de cuentas, va a regresar todo lo que hicieron por Pemex. ¿Sí me entienden? Bueno, vamos a continuar leyendo la nota. Asimismo, refirió que Hacienda ha preferido un poco más el financiamiento externo que el interno, debido a la caída de la tasa de interés a nivel internacional y el acceso que tiene México a esos mercados. Por último, añadió que al mantener durante el año pasado el gasto presupuestado tanto en programas sociales como en los proyectos de infraestructura hablamos que no cambió nada por lo de la pandemia siguió estando y hasta el presidente, recordemos, que le incrementó un poco más al salario mínimo, eso a pesar de la pandemia. Realmente, eso es lo que quiere decir aquí. Tanto en programas sociales como en los proyectos de infraestructura productiva es el gobierno al tiempo que los ingresos caían y eso presentó una presión hacia la deuda. Es lo que les digo, la deuda, sí, es cierto, pero es interna, no es externa. Y Pemex, una vez recuperado, señores, Pemex va a pagar toda la deuda y hasta le va a sobrar para seguir sacando adelante a nuestro país. Eso es lo que no explica, eso es lo que no explica el Reforma y otros periódicos. Bueno, dentro de la deuda externa destacan los préstamos al, esto es lo que quiere decir con la deuda externa, ahorita les voy a decir, dentro de la deuda externa destacan los préstamos otorgados al Banco Mundial, préstamos otorgados no adquiridos por el Banco Mundial que soman 3,855 millones de dólares, cifra 53% superior al financiamiento recibido por la misma institución durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. el gobierno enrique Peña Nieto el Banco Mundial otorgó 17 créditos un total de 2,331 millones de dólares. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Ahí les voy a poner otra vez la imagen. Dentro de la deuda externa destacan los préstamos otorgados al Banco Mundial a este gobierno. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente López Obrador con la deuda que le han ofrecido y que todavía está en la mesa? El presidente no le ha tocado. Pero lamentablemente la estupidez de Enrique Peña Nieto de hacer todo a lo a lo a lo a lo peñejo peñejo señores o sea hacer todo a lo peñejo o sea es prácticamente entregar a México en bandeja de plata. ¿Por qué? Porque Peña Nieto él piensa que vamos a firmar un papelito sin leerlo porque yo confío en ustedes es una deuda y lo van a pagar los mexicanos pero él no se pone a ver él no se pone a ver que los contratos a veces cambian los contratos a veces cambian ¿Por qué creen que el Banco Mundial está de insistente a que el gobierno de nuestro presidente López Obrador a que el presidente López Obrador adquiera esa deuda? Porque me imagino ya ven lo que les digo a veces piensa mal y acertadas porque me imagino que Peña Nieto sin leer el contrato que el cual en las letras pequeñas dice tal vez más o menos así aunque tú dejes de ser presidente y el siguiente presidente por el contrato que tú firmaste Enrique Peña Nieto el siguiente presidente tiene que adquirir por obligación la deuda que yo le estoy ofreciendo el dinero que yo le estoy dejando aunque el siguiente presidente aunque el siguiente gobierno no adquiera esa deuda esa deuda pasa a ser deuda externa pasa al monto que ya tienen ustedes así que yo les sugiero como Banco Mundial que adquieran esa deuda para que así justifiquen la deuda que se les está generando porque aunque ustedes no adquieran la deuda de todos modos se les va a seguir incrementando ¿por qué? porque tú Enrique Peña Nieto firmaste un documento que decía eso así de fácil señores pero les voy a decir algo ahorita les voy a mencionar por qué la deuda también este incrementa bueno sigamos los entre los créditos otorgados por la institución en el actual gobierno federal destaca uno de mil millones de dólares cuyo objetivo era proveer y establecer instrumentos para fortalecer el crédito ante la pandemia el presidente no adquirió ninguna deuda a pesar de la pandemia como muchos otros países México fue de unos pocos quienes decidieron ¿sabes qué? Banco Mundial yo no quiero deuda pero el Banco Mundial por culpa de Enrique Peña Nieto el dinero todavía está en la mesa aunque el presidente no lo adquiere pasa a ser deuda externa esto por culpa de anteriores gobiernos porque firmaban un papelito sin este sin antes leerlo pero vamos a ver cómo se va este modificando esa situación con nuestro presidente López Obrador en términos totales considerando tanto la externa como la interna el gobierno federal ha elevado su deuda en 75 mil 545 millones de dólares un 67% más que el aumento presentado en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto y esta es la parte que deben de escuchar fijamente y lo que yo he dicho en anteriores videos Héctor Magaña analista del centro de investigaciones de investigación económica y negocios del TEC de Monterrey resaltó que la contracción económica que sufrió el país el año pasado y la depreciación del tipo de cambio impulsarían la razón de la deuda respecto al PIB que fue lo que sucedió el año pasado pandemia la pandemia hizo que todo se detuviera recordemos que el precio del petróleo llegó a valer nada el precio del petróleo el año pasado llegó a valer nada hablemos también que las economías de todos los países durante la pandemia se detuvo no había nada no había nada de como se dice de movimientos de movimientos monetarios o sea de economía no había nada y muchos países al ver que sus amiguitos empresarios necesitaban ayuda iban con el Banco Mundial a pedirle un préstamo todos fueron a pedirle un préstamo y resulta que nuestro país tomó la decisión la sabia decisión nuestro cabecita de Godón de decir ¿saben qué? no aquí no vamos a endeudar ya es mucho aquí no voy a endeudar a nadie porque no quiero que los hijos de sus hijos de sus hijos sigan pagando la deuda no así que nos vamos a aguantar y vamos a aguantar muy bien porque esto es temporal y que fue lo que hicieron los opositores del presidente se enojaron se enojaron se enojaron se enojaron porque la deuda externa también está subiendo sin que el presidente tome el préstamo que le estaban dando el Banco Mundial recordemos que nuestro México desgraciadamente depende del dólar también esto por culpa de Salinas y quien vino a terminar ese trabajo de darle en la torre al peso mexicano Cedillo y señores cuando el dólar sube cuando el dólar sube la deuda de nuestro país también se incrementa cuando la de cuando el dólar baja la deuda baja así de simple se explica eso pero señores esta deuda que están señalando que adquirió el presidente López Obrador señores es porque el Banco Mundial está obligando a nuestro país que adquiera la deuda para que esa deuda pase al monto total que México tiene esto por culpa de anteriores presidentes pero por qué el Banco Mundial está insistente porque como se los digo piensa mal de hacer talas me imagino que es de que Peña Nieto firmó un papelito sin darse cuenta que por obligación a partir del ya sea quien sea el presidente tiene la obligación de tomarme el préstamo aunque no lo tomes yo voy a sumar ese monto que te estoy dando a tu deuda externa señores así que el presidente no contrató ninguna deuda no contrató ninguna deuda y también Pemex es quien va a pagar toda la deuda interna de nuestro país por eso el presidente está haciendo todo lo posible por rescatar Pemex porque Pemex es la salvación de nuestro país así es señores bueno esta fue mi opinión general espero me vean a la próxima que sigan teniendo un excelente inicio de semana bye bye Pemex Pemex Pemex